Exige Arturo Núñez que gobierno estatal pare trafique de recursos en favor del PRI. Villahermosa, Tabasco, 13 de junio. Con la exigencia de que el gobierno del estado detenga el trafique escandaloso de los recursos públicos en favor del candidato priista, así como la violencia institucional con la compra y coacción de voluntades, Arturo Núñez Jiménez afirmó que hay quienes le apuestan a la descomposición del proceso electoral porque están empeñados en ser candidato gobernador a como dé lugar. En abierta alusión al exsecretario de gobierno de Andrés Granier, el abanderado de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano señaló que Humberto Mayanz es el único interesado en reventar el proceso, pues no puede superar su frustración de no haber sido el candidato y le interesaría serlo, porque a Lille parece muy poca cosa. Arturo Núñez aseveró que a medida que se van desesperando, los priistas están intensificando sus actos ilegales en todo el estado, como en el caso de las mapacheras encontradas y reportadas por perredistas en la ranchería Emiliano Zapata y la populosa colonia Las Gaviotas, donde la policía llegó rápidamente, pero para proteger a quienes las custodiaban y encerrar a quienes las descubrieron. Por eso llama la atención la celeridad policial en estos casos, porque si la ayuda se solicita para defender a un ciudadano desvalido, que está siendo asaltado o secuestrado en la calle, la policía nunca llega con esa rapidez. Acusó el candidato izquierdista en entrevista ofrecida a medios de comunicación luego de un encuentro que sostuvo con integrantes de la Canaco Villahermosa. Respecto al llamado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que es necesario que la ciudadanía sepa quienes inician la violencia electoral con esas mapacheras. Yo estoy de acuerdo que hay que hacerle un llamado a todos los actores, pero que se ponga claro quienes inician la descomposición del proceso, porque hay gente interesada en eso desde el gobierno, reiteró.